Hay una proteína que es importantísima para nuestra salud de la cual poco se habla. Me refiero del colágeno. Sí que estos años atrás se ha hablado mucho de la suplementación de colágeno y de sus beneficios, que no me parece mal, pero se ha perdido el foco en los alimentos realmente ricos en colágeno que nos van a aportar una forma de esta proteína mucho más biodisponible, mucho más saludable, más natural y con mayores beneficios sobre nuestra salud. El caso, es que el colágeno es importantísimo porque forma el 30% de toda la proteína que hay en nuestro cuerpo. De hecho, forma el 75% de la proteína de nuestra piel y el 85% de la proteína que componen nuestros huesos. Además de que el colágeno está muy presente en nuestros órganos, articulaciones, ligamentos, en los ojos, en los dientes, es decir, es vital para mantener una buena salud. El problema es que conforme avanzan los años, la síntesis endógena del cuerpo de colágeno va disminuyendo, es decir, a más envejecemos, menor producción de colágeno. Y es ahí cuando su aporte y el aporte de alimentos ricos en colágenos que vamos a ver cobran especial relevancia. Básicamente porque debe haber un equilibrio entre aminoácidos en nuestro cuerpo. Al igual que debe haber un equilibrio entre omega-3 y omega-6 que seguramente ya hayas escuchado, debe haber un equilibrio entre glicina, uno de los aminoácidos del colágeno, y metionina, uno de los aminoácidos muy presentes en cortes magros como la pechuga de pollo, el lomo de cerdo, los filetes de ternera, de los cuales creo que abusamos porque no equilibramos con los alimentos que proceden de los órganos. Con la casquería se ha perdido la tradición. Hoy en día las madres casi no ponen casquería a los críos cuando antiguamente sí que se hacía. Mi abuela me ponía mucha casquería cuando yo era pequeño, sin embargo mi madre jamás me puso nada. Y esto es perjudicial ya que un exceso de metionina aumenta la homocisteína y aumenta incluso nuestro riesgo cardiovascular. Y por supuesto porque el consumo de colágeno tiene tantos beneficios que no merece la pena evitarlo. Entre los cuales encontramos en primer lugar que mejora el descanso. La glicina actúa como neurotransmisor induciendo sueño y relajación. En segundo lugar tendríamos el clásico beneficio que es que refuerza las articulaciones y esto es verdad ya que el colágeno forma el tejido conectivo que se encarga de sostener el resto de órganos y tejidos. En tercer lugar tendríamos que reduce el dolor articular, un problema que sufren muchísimas personas. Y en los estudios se ha visto que el consumo de colágeno ayuda a reducir este dolor que tanto merma la calidad de vida. Y además se ha visto que puede aliviar incluso los síntomas de personas con artritis. En quinto lugar tendríamos como beneficio que repone la mucosa intestinal. Hay un problema que es la permeabilidad intestinal cuando se producen microperforaciones en la capa del intestino. El hecho de reforzar nuestra mucosa nos ayuda por un lado a sellar el intestino permeable y poder prevenir enfermedades autoinmunes y además ayuda a regular la microbiota ya que a nuestras bacterias beneficiosas les encanta el colágeno. Así que si tienes problemas digestivos estos alimentos te van a venir muy pero que muy bien. Y por si fuera poco también se ha visto que ayuda a combatir incluso la caída del cabello. Lo cual es totalmente lógico. El colágeno realmente no es una sola proteína. Hay más de 20 tipos de colágeno. Para ser exactos 29. Sin embargo son 4 los que principalmente cobran relevancia. Los 4 primeros tipos y los alimentos más ricos en estos tipos que son los que nos ayudan con las articulaciones, con los huesos, con la piel, a cicatrizar heridas, para el intestino y para todo lo que queremos los vamos a ver en este vídeo. El primer alimento sería el caldo de huesos. Aquí tenemos huesos de ternera ecológica y lo ideal es hacerlo a fuego despacio para que vaya soltando poco a poco todo el colágeno ya que el caldo de huesos es una fuente de colágeno en una forma muy biodisponible. Es decir que asimilamos con facilidad. En segundo lugar tendríamos las famosas manitas de cerdo. Mira qué pinta tiene este plato de manitas que es pura gelatina y una fuente espectacular de colágeno. Al igual que el tercer alimento que sería la oreja de cerdo. ¿Por qué no? Podemos hacer guisos de cerdo, podemos hacerla a la plancha, podemos freírla en su propia manteca y si nos ponemos a buscar hoy en día en Google vamos a encontrar mogollón de recetas para aprovechar la oreja de cerdo. Además estos alimentos son extremadamente baratos en comparación con los cortes magros de carne y tienen más beneficios aún. En cuarto lugar tendríamos la cabeza del cordero y la cabeza es espectacular porque tiene todo el cerebro y tampoco requiere de muchas recetas. Esto lo metemos al horno con una pizca de sal y aceite y sale divino y el cerebro como decía es una fuente espectacular de ácido graso DHA que es un ácido graso omega 3 muy beneficioso para nosotros hasta el punto de que el alimento más rico en ácido graso DHA del planeta es la leche materna. ¿Por qué? Porque lo requerimos en altas dosis desde que nacemos. Vital para el ser humano. En quinto lugar tendríamos el famoso hígado que puede ser de res, de cerdo, de pollo, de cordero, del animal que queramos o de si lo podemos conseguir de un animal que ha comido pasto pues mejor que también es pura gelatina como podemos ver y lo bueno que tiene es que es un multimineral, un multivitamínico y es una gran fuente de cobre que es un mineral que facilita la síntesis de colágeno de nuestro propio organismo. Y en sexto lugar tendríamos la costilla aquí tenemos costillas de vaca de pasto que tiene una pinta espectacular que las voy a disfrutar muchísimo pero que valdría cualquier corte de un animal que sea simplemente pegado al hueso porque va a garantizar gran cantidad de colágeno. Y por supuesto tenemos muchos más alimentos ricos en colágeno como pueden ser los riñones, como pueden ser las mollejas y como puede ser incluso hasta la piel del pollo. De tal manera que hay mucha variedad para que los incluyamos en nuestra alimentación y nos beneficiemos de ellos. Y si no nos gustan también podemos recurrir a los moluscos como por ejemplo los mejillones, las almejas, las ostras ya que son extremadamente ricos en glicina, uno de los aminoácidos que componen el colágeno que está formado por glicina, prolina e hidroxiprolina. Así que ya sabes si quieres encontrar la fuente de la juventud no hace falta recurrir a suplementos ultra caros ni fórmulas mágicas porque está en la comida tradicional de toda la vida, siguiendo la coherencia evolutiva, siguiendo la lógica común, siguiendo la comida de humanos. Espero que este vídeo te sirva a estar más sano, más fuerte y libre de fármacos. Nos vemos.